dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo hará conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. Y este cuento lo escribió Rosario Barros Peña en 1935. Fíjate nada más. Española ella. Está triste, ¿no? Es un cuento muy profundo. Relata la depresión tremenda de la madre vista por un niño que no sabe cómo explicarla. Un niño que no conoce la depresión. Cuando uno está chiquito no conoce la depresión, no conoce la tristeza de tal manera. Entonces el hecho de que ella, de que describa lo que está pasando sin saber lo que es. Sí, no. Y lo que me gusta el manejo de la metáfora con la depresión, con el polvo blanco. Ajá. Es una manera muy bella de manejar, ¿sí? Está este... Muy poético, muy poético. Sí, sí, sí. Está padrísimo. Sí, sí, sí. Y la otra cosa, fíjense que hace unos días me enteré de la muerte de un chico. Ya se cuenta el cuento. El papá dejó a una señora con su hijo. Ajá. Y se fue y los abandonó sin dinero y sin nada. Ay, qué Dios. La mujer empezó a caer en depresión y en drogas y se volvió adicta. El hijo la mantenía como podía, pero empezó en las drogas y en las pandillas. Un día él se salió, no llegó en varios días y cuando regresó, su mamá estaba muerto. Ya con moscas encima de su cuerpo. Eso es real. Ay, qué horror. Y ayer, antier, el niño, el muchacho, como de 18 años, se murió. Se mató, no sabemos si fue el accidente por alguien o iba drogado y se aventó el coche y se mató. Qué barbaridad. Eso acaba de pasar y me acuerdo, es hace dos días, es que sí es tan fuerte. Bueno, lo que pasa es que los cuentos tienen mucho de realidad, si no, no serían interesantes, pero me parece una manera muy especial de llevarnos así. No deja de ser una manera de expresión, una manera de expresión de ti mismo, porque las palabras vienen porque tú las estás sintiendo, no importa de qué sea, si sea, no importa qué tipo de narración o si es un cuento o novela, cuando vienen de ti es porque tú las tienes dentro, tú las has experimentado o las has visto de cierta forma y se las quieres dar a conocer a los que están leyendo tus cuentos. Fíjate que eso es la diferencia que yo veo con la obra de arte. La obra de arte va de tu ser interior, de tu ser Dios sentido, como le quieras llamar, y directamente toca al mismo ser de las otras personas. Cuando hay personas que se saben manejar muy bien con todas las reglas del cuento, de lo que sea, y usa nada más la escritura como un ejercicio literario, no llega a los demás, aunque, aunque mira, este cuento es un solo párrafo. Sí, 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 sí. Y bueno, a mí me llegó directamente por lo que pasó, pero me hubiera llegado de todas maneras. Y yo cuando, cuando uno no tiene ninguna emoción, sí tiene que ver con tus emociones y nada más escribes como por malabar, por ejercicio y lo haces bien, pero no hay ese sentimiento, no toca. No, no llega, no llega, es lo mismo que pasa en el teatro. No toca igual. No creaste las imágenes y no lo sentiste, lo que estás diciendo no, no puede ser. Y así mismo lo que lees tiene que llegarte porque, porque ya traes su carga de sentimiento atrás. Y eso mismo estaba comentando, fíjate que el otro día estaba comentando con una, con una compañera. Este, cuando tú lees un cuento, tu imaginación no tiene límites. Tú te imaginas cosas enormes, cosas que no puedes ver. Tú puedes ver una película, por ejemplo, El Señor de los Anillos, es una película muy buena. Es una película muy buena que te puede dejar sentado las tres horas que dura la película. Pero cuando tú lees el cuento, tú te imaginas una cosa exageradamente diferente. Entonces, esa es la magia de las lecturas, eso es a lo que tú te refieres. Tiene que conectar con la persona que está leyendo y para eso que se ocupa la narración literaria. Entonces, tiene que tocar a la otra persona que está leyendo. Tiene que tocarte para que tú sientas lo que está queriendo expresar eso. Sí. Y muchas veces no es que tenga, a lo mejor el escritor no, no tuvo ese propósito. Pero cuando lo hace desde adentro, lo toca aunque no lo pretenda automáticamente. Sí, claro. Bueno, yo quiero decir que a mí no me gustó la película del Señor de los Anillos. He intentado verla fácil seis veces y me he quedado dormida los primeros quince minutos. Entonces, trataré de leer el libro. Sí, sí, sí. No se necesita tanto. No, es que fue un ejemplo. De todas formas, hay muchas películas que están así. Yo nada más quise hacer un chaco. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, yo ayer me vi Vlad Runer. ¿Ves que me gustan las películas de ciencia ficción? Pero la original. Ajá. Este salió en 1974. Es una obra maestra. Y la quiero traer, la quiero traer aquí porque la dirección, la actuación, la escenografía, la mímica, este, los efectos especiales. Hubo un segundo, pero bueno. No, y otra cosa, el, la adaptación al libro tan preciso y toda la, la filosofía de vida con unas cuantas palabras es como un condensado de cosas que te van hasta el fondo y te hacen meditar. Esa película la quiero traer al, a lo mejor es la primer película con la que empezamos Cine Debate. Bueno, pues a propósito vamos a hacer un comercial, ya empezando en enero volvemos con nuestras actividades normales de Casa Círculo y volveremos a retomar el Cine Debate para todos ustedes. Así es que ya saben, si quieren pasar un rato agradable, ver una película, discutir con nosotros y contarnos sus, sus vivencias acerca de la película, pues yo creo que lo vamos a hacer por ahí del tercer miércoles. Perdón, tercer viernes de cada, de cada, de cada mes empezando nuevamente en enero. Bueno, Pati, pues dinos cuentas otro cuento o nos echas un cuento. Les voy a contar otro cuento. A ver, este cuento es de Julio Torri, México, 1889-1970. Es novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio, romántico y a vecinos pacíficos y oscuros. Pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. Oía gorjear a los jilgueros de su mujer y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores. La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje, la miseria que amenazaba su hogar, el mal bravío. Y al describir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo, fascinante, mágica, sobrenatural. ¡Wow! ¡Qué belleza! En un solo párrafo. En un solo párrafo también. Eso fue lo que me gustó mucho de esta selección de cuentos. La mayoría son chiquitos, aunque tenemos algunos más larguitos, pero son chiquitos y nos cuentan una historia completa. Entonces eso es lo que me gustó mucho. De principio a fin, ¿no? Te lo imaginas de principio a fin. Y qué maravilla que aún no conociendo todo lo que tú quieres escribir puedas decir tanto, ¿no? Exacto. Ese es el punto de este cuento. Bueno, pues para no hablar tanto… ¡Ay! ¡A ti te va a tocar Jaime Sabines! Para antes de irnos con un cuentito de Jaime Sabines, vamos a tener ahora… tengo un álbum de Cecilia Taussan. ¡Wow! Y vamos a escuchar una canción que se llama Corazón. A ver qué les parece a ustedes y regresamos en un momento. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele que no sepas, corazón, que debes admitir que tienes que sufrir. Tan que te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran color. Tú nunca te arrepientas y quieres lo aunque sufras. El mar es tu destino, por algo Dios te abuso, por nombre y corazón. Si buscas en la vida amor sin desengaño, me duele que no sepas. No sepas, corazón, que debes admitir que tienes que sufrir. Tan que te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran color. Me duele que tienes que ver. Tu nunca te arrepientas y quieres lo aunque sufras. El mar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón. Ay, corazón Estás escuchando Círculo Cultural Radio, generando nuestra señal desde Redwood City, en la Bahía de San Francisco, en California. Muchas felicidades. Sinceramente, Círculo Cultural. Quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces, en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros, y que tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego, vuelvo a quererte. Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí. Que no hay modo que me lo dice en tu rodilla y tu vientre. Que mis manos me convencen de ello. Y que no hay otro lugar donde yo me venga o a donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro. Y los dos desaparecemos en un instante. Nos metemos en la boca toda entera a mi encuentro. Dios, hasta que yo te diga que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Hay días también, hay horas también, en que no te conozco. En que me eres ajena como toda la mujer del otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distran mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. ¿Ya ves? ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Preciosa. Ah, pero antes le quería decir a Vero que este disco de Cecilia Toussaint le atinaste grueso. Está buenísimo. Claro, Ulises se ríe porque es música. No, me gusta. La cantante es moderna, pero está retomando. No tan moderna, fíjate que es una cantante que ya está medio viejo. No, sí, pero está tomando canciones de la época de María Luisa Landín y de ellas de los años 40. No, no. Aún así, aún así ya ella es vieja. Yo no sé de esa música, ni de autores, ni mucho menos, pero sí me gustan los boleros. Y eso me escuchó como que un medio bolero. Así es. Sí, son boleritos. Me agradó, me agradó mucho. Me gusta. Qué bien. Bueno, pues esto que acaba de leer Ulises, más que un cuento, a mí se me antoja una poesía, pero...